La verdad que los números matan el relato. Hay un número un poco complejo, que es que Argentina está prácticamente en una alerta con respecto a la situación económica. Se espera en este primer trimestre, según una info, y prácticamente la materialidad que entregó hace unos días Manpower es sumamente compleja. ¿Por qué? Porque solamente vamos a alcanzar una esperanza de empleabilidad del 1%. Imagínense que Israel tiene menos 1%, casi que estamos como si estuviésemos peor que en la pandemia. Por eso vamos a hablar con Dodero, vamos a hablar con el responsable de lo que tiene que ver con esta investigación. Vamos a presentarlo como corresponde, vamos a hablar con él para entender justamente por dónde pasa la situación del día de hoy. Con Cristian Dodero, que es el director de Red y Desarrollo de Canales de Negocios en Manpower, Argentina. No he encontrado el machete, Cristian. Usted sabe que uno tiene mil cosas en la cabeza, pero hay veces que algunos nombres se les pasan. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Sara Dito Amoso te saluda aquí en Tercer Tiempo, Ecomedios. Hola, Sara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar de vuelta con ustedes, con Ecomedios. Y bueno, a disposición para lo que quieran saber sobre esta nueva encuesta que hemos emitido, es una encuesta ya tradicional, se hace en 41 países donde anunciamos lo que los empleadores nos dicen que van a hacer respecto a la contratación en el próximo trimestre. Sí. Los números no solamente son complejos, sino son realmente alarmantes. Ahora, a 100 días, como puse ayer en el tuit, hice la nota, a 100 días de mi ley, es de este gobierno. ¿Es la consecuencia de este gobierno? ¿Es la consecuencia post-DNU? Porque por un lado vos escuchás a algunos economistas y te dicen si se viene la B, la U, no sé, no sé cuál se viene. Lo que sí sabemos es que prácticamente al mirar las comparaciones globales, Argentina toca el piso. Está antes que Israel, que tiene menos uno. Entonces, me gustaría que podamos peinar un poco esa realidad. Bueno, cómo no, Sara. Primero les cuento cómo se compone. Es una cuenta bastante fácil. Ese más uno que recién mencionabas, es una cuenta muy sencilla entre los empleadores que nos dijeron que en el próximo trimestre, o sea, de abril a junio, van a contratar personal. Lo contrarrestamos contra los que nos dijeron que van a mantenerse igual sus estructuras o van a disminuirlo. Sí. Toda esa cuentita nos da solo el 1% de crecimiento. Si lo comparamos contra el mismo trimestre del año pasado, es una caída del 14%. Esto... Repetilo, Cristian. Sí, repetilo, por favor. O sea, es importantísimo. Es un dato esto. Si lo comparás este trimestre con el trimestre, que además fue complejo, 20-23, tenemos una caída del 14%. Sí, la caída en Teranuar es de un 14%. Y si comparamos el trimestre anterior, se mantienen prácticamente iguales los números. O sea, piensen que nosotros consultamos a 700 empleadores de Argentina en el mes de enero, un mes complejo donde se anunció el ajuste del gasto público, donde la justicia invalidaba la reforma laboral del DNU. Bueno, lo que todos ya sabemos, entonces, en ese contexto, 700 empleadores nos dijeron que iban a hacer con sus dotaciones de personal para el trimestre de abril a junio. El 33% nos dijo que plantea aumentar la dotación. Ahora vamos a ver que hay algunos sectores que se mantienen pujantes. El 32% es por el contrario, que van a reducir sus nóminas. Y el 30% que se las van a mantener igual o no saben, no contestan. ¿Cuánto, poco o nada ayudaría la reforma laboral? A lo mejor te excede, pero podríamos llegar a sumar a esto. Es decir, hay una retracción de las empresas porque no está la reforma laboral. ¿Es un tema de economía? ¿Es un tema de expectativa? ¿Es un tema...? ¿Qué? Lo que nosotros creemos a través de los resultados de nuestra encuesta y lo que vemos a través de nuestra amplia red de sucursales, que tenemos 23 sucursales en todo el país, nosotros ya tenemos una visión nacional, es que espera un trimestre con muy baja actividad. Esto se debe principalmente a una caída en el consumo y a la reducción del gasto público, también que impacta en toda la cadena de valor de un montón de sectores. Nosotros tenemos separada nuestra encuesta en nueve rubros de la industria. Solo tres de esos nueve rubros son los que muestran pujantes. Entonces, esos son tecnología de la información, todo lo que tiene que ver con tecnología se mantiene con un crecimiento. Este más uno que tenemos a nivel nacional, si vemos el rubro de la empresa de tecnología de la información, es un más once. Otro rubro que se mantiene pujante, poquito, pero pujante al fin, es todo lo que es finanzas y real estate. Y después ya empiezan o se mantienen en cero o decrecen, como por ejemplo transporte y logística y todo lo que es sanidad y ciencias de la vida, que eso sí tiene una caída fuerte del 14%. Pero básicamente lo que nosotros escuchamos de nuestros clientes y también un poco comparados con nuestra encuesta, es un poco de cautela. Respondiendo a tu consulta, si la reforma laboral es el principal punto, todo lo que sea para favorecer el empleo es bienvenido. Toda normativa que sea para dar seguridad jurídica, que es lo que los empresarios quieren, es bienvenido. Hay mucha incertidumbre sobre la reforma laboral. Entonces, no queremos que venga por ese lado, sino justamente por una retracción en el consumo y una reducción del gasto público, como te decía. O sea que, sigo preguntándote cosas así que incómodas, o sea que en realidad el reajuste que plantea y el achique tremendo que plantea el gobierno, ¿los empresarios lo tomaron también como receta? Los empresarios no están mostrando reducciones importantes en sus nóminas. ¿Por qué? Porque también estamos en un contexto de escasez de talento, ¿no? Entonces, cuando las empresas están tratando de mantener todos los que más puedan a su personal, porque saben que si generan despidos, después cuando la actividad económica repunte, no van a poder cumplir con las demandas que tienen sus empresas. Hoy, tres de cada cuatro empleadores no encuentran el talento necesario en Argentina. Entonces, están haciendo esfuerzos para mantener las nóminas. No todos, porque como recién les decía, algunos están diciendo, bueno, tengo que achicar mis nóminas, pero los que pueden están tratando de mantener el personal, haciendo quizás tareas distintas a las que normalmente le correspondían, capacitándolos, están como preparándose para algo que esperan que sea un poco mejor para el futuro. Me la dejaste picando, porque al pedir la nota, al solicitar la nota, que había visto todo este material, también estuve en la Cámara Americana, en Amcham, y ahí estuvo la referente, obviamente, Rocio Farrell, me parece, ¿no? Hablando desde la construcción y la ausencia de talento. ¿Estoy equivocada? No, no, hasta estuvo nuestra presidenta regional, Mónica Flores Barragán. Perdón, Mónica Flores. Y estuvo hablando justamente tanto de la encuesta, que estuvimos recién conversando, como del tema de escasez de talento, y los cambios que se producen en el mundo del trabajo hoy en día. Sí, perdón, Mónica Flores, acá tengo el machete. Mónica Flores lo que planteaba, además, obviamente, una persona que había ya transitado sus años de desarrollo laboral, que también podía hablar de las distintas gestiones, las distintas coyunturas políticas, pero planteaba hoy concretamente una ausencia de talento. ¿Esto ustedes lo ven en Latinoamérica? ¿Es una causa que tiene que ver con la generación? Sé que no se puede hablar de generalidades, pero ¿alguna característica, algún denominador común debe haber? Bueno, nosotros tenemos esta encuesta de escasez de talento, se hace en todos los países de Latinoamérica, lo hacemos desde el 2010. Hoy es porque te decía que en Argentina 3 de cada 4 empleadores no consiguen. Si me lo preguntaban, en el 2019, pre-pandemia, te iba a decir que 2 de cada 4 no consiguen el personal. Y esto es una tendencia que ha pasado después de la pandemia. El mundo del trabajo cambió, hay nuevas expectativas, los trabajadores nos pusimos mucho más exigentes. El trabajo ya no es una transacción entre dos partes, donde una es más poderosa que la otra, sino que ahora es una negociación donde las dos partes tenemos que ganar. Y los empleadores tenemos que darnos cuenta de eso, porque si no, no vamos a conseguir el talento. Hoy el talento, cuando digo talento, no me estoy refiriendo a personas superdotadas, sino a personas que tienen las habilidades blandas, las características personales y las habilidades técnicas para cubrir una posición, que puede ser una posición de base en una organización. Pongamos un ejemplo. Hace un tiempo, un referente de una empresa automotriz, planteando esto, una nota que hice con respecto al tema de la ausencia de talento, me decía, nosotros en la planta, 3 de cada 10 pueden llegar a ser posibles empleados de la planta. Una vez que decimos que sí, por sus posibilidades técnicas, después tenemos que hacer una inversión en todas sus habilidades blandas. Cómo venir, de qué manera, cómo manejarse, y además trabajar un poco en potenciar su forma de alimentarse. Esto, vos lo ves, esto yo te estoy diciendo, un referente de una empresa automotriz, me dijo. Esto ustedes lo ven como una realidad que hoy, después por pandemia, hoy cumplimos 4 años de la pandemia, ¿se profundizó? Sí, lo vemos claramente. Hoy los empleadores tenemos que, primero, tener una marca empleadora fuerte para que nos elijan. Si no, hoy el trabajador elige dónde trabajar, poniendo en la balanza no solo salario, como se ponía en algún momento, sino el propósito que tiene la empresa, la diversidad que manejen sus líderes. Cómo te capacitan, cómo te preparan para el futuro, todo lo que es flexibilidad. La conciliación vida laboral y familiar es un tema que está en auge. Entonces, claramente, hoy una empresa puede decidir captar un empleado, pero ese empleado puede decir, yo no quiero o no estoy de acuerdo con lo que va a hacer en el futuro en tu organización, elijo otra. Aún, Cristian, estamos hablando con Cristian Dodero, responsable de Manpower, para hablar de escasez de talento y escasez también, posiblemente, de desarrollo de aquí en adelante, de posibles empleos. ¿Aún en esta carestía? ¿Aún en esta escasez? ¿Alguien dice, me tomo la libertad de no aceptar un empleo? ¿O se profundiza porque la carencia lo que hace es que yo me convierta en alguien que, como empleador, puedo decidir con un poquitito más leolinamente? Claro, hoy el empleado que tiene las habilidades blandas y que tiene el conocimiento técnico es muy apreciado en el mercado. Muy apreciado. Y elige. Lamentablemente, las personas que carezcan o de habilidades blandas, que ahora te puedo decir cuáles son las más buscadas en el mercado, o habilidades técnicas, quedan realmente relegados y fuera del mercado laboral. Hoy habilidades blandas, para ser más concreto, lo que las empresas buscan, inclusive porque ha cambiado el modelo de trabajo. Pensemos que hay muchos trabajadores que hoy trabajan algunos días desde sus domicilios o de algún lugar remoto, entonces ya no tienen supervisión directa. Entonces hoy lo que las empresas buscan es, en primer lugar, gente responsable, gente que pueda trabajar en equipo, que muestre colaboración, que tenga la habilidad de razonar y resolver problemas, porque muchas veces, como te decía, no está la supervisión directa como nosotros solíamos conocer el trabajo. que tengan curiosidad y capacidad de aprendizaje y que sean adaptables y flexibles, porque van cambiando los modelos de trabajo. Entonces, estas son las cosas que hoy nos piden las organizaciones a nosotros cuando requieren personal, ¿no? Y después tenés las habilidades técnicas, o sea, la conjunción de las dos cosas, porque vos podés tener las habilidades blandas, pero si después técnicamente o académicamente no tenés el conocimiento, quedás fuera también. Hoy tenemos habilidades técnicas, las más demandadas son, obviamente, lo que es tecnología y análisis de datos, ingeniería ni hablar, se reciben menos ingenieros que los que el mercado requiere, todo lo que es operaciones y logística, son personal, el personal que tiene ese conocimiento técnico es muy demandado. Así que, bueno, es una conjunción de los dos, lo técnico y las habilidades. ¿Sabés qué, Cristian? Como para despedirte, te voy a hacer una pregunta que hoy a la mañana, yo quería hablar con un psiquiatra con un tema de mi horario, hay veces un poco complejo, ¿no? De 13 a 15 vamos y son horarios, a veces, o almuerzos o reuniones que se extienden. Y hoy le hice una pregunta a un especialista en recursos humanos que además trabaja en una empresa y que además es psiquiatra, perdón, psicólogo, y le preguntaba que con todo este tema de posiblemente la inteligencia artificial, generaciones que eligen en las empresas, no que las empresas los eligen. Si en un tiempo todo lo que tenga que ver con la cuestión de lo relacional, la psicología, puede llegar a ser como la gran carrera elegida. ¿Es una falacia lo que yo digo o estoy en Narnia pensando en eso? ¿Se entiende lo que te pregunto? Sí, no tengo información precisa sobre ese entrenamiento. Lo que sí te puedo decir es que el 70% de las organizaciones a nivel global ya han implementado tecnologías que tengan que ver con todo lo que es inteligencia artificial. y esto se viene a profundizar. Entonces, la realidad virtual y la inteligencia artificial ya está inmersa en nosotros. No creemos que eso impacte negativamente en el mundo del trabajo, sino que, bueno, va a seguir modificándose. Claro. Yo decía, ¿no?, que a lo mejor la gente va a aceptar como esta cuestión o va a optar por mayor calidad de vida, por pensarse un poco más qué quiere, qué no quiere, y para eso se va a tener que ayudar de esto, de pensarse, de la psicología, del psicoanálisis, pero bueno, a lo mejor yo estoy en Narnia y pienso cualquiera. No, la inteligencia emocional es algo también que se evalúa para algunas posiciones, y eso que estás diciendo de privilegiar la conciliación vida laboral y familiar, ya no solo pensar en el trabajo, las nuevas generaciones ya no piensan en el trabajo como pensamos nosotros, yo soy generación X, las generaciones nuevas piensan distinto, piensan que el trabajo es un puente en su vida y no es no es el fin como pensamos nosotros. Sí, totalmente, tengo hijos en esas edades y en millennial y centenial y piensan mucho cada vez que van a hacer algo. Sí, por eso la flexibilidad es algo que valoran muchísimo. Hoy nos preguntan, en los momentos de las entrevistas, si ustedes pudieran ver cómo cambió el mundo del trabajo de años atrás ahora, hoy el candidato nos pregunta muchísimo sobre la empresa y hace enfoco en la flexibilidad, horarios de entrada y salida, de dónde se trabaja, si tienen permisos especiales para el cuidado de sus hijos, de sus padres. Sí, totalmente, inviable, porque después hay generaciones como la mía que dicen, pero qué les pasa, claro, este vínculo también intergeneracional. Cristian, ha sido un placer, en algún momento cuando no tengamos semejante lluvia estás súper invitado acá a la radio, ¿qué te parece? Bueno, con todo gusto, con todo gusto, siempre es lindo conversar con Ecomedios, así que a disposición. Bueno, un gran placer. Cristian Deodero, Cristian Deodero, director de Red y Desarrollo de Canales de Negocios de Manpower Argentina. Y nada más.